Cerca de 200 trabajadores de la cooperativa Tuntaki hicieron una colecta interna que permitió comprar víveres destinados a asilos de ancianos, casas de hogar, socios en calamidad doméstica de Imbabura y Pichincha. Como cooperativa Tuntaki, trabajadores de esta entidad, hemos entregado a cerca de 15 asilos de ancianos a nivel Imbabura. A nivel de Quito, 3 asilos de ancianos se ha entregado, entonces para nosotros como trabajadores de la institución nos honra poder participar con este granito de arena para los más necesitados. Las donaciones contemplan productos de primera necesidad, se explicó. Entre los productos son de primera necesidad lo que es arroz, azúcar, avena, aceite, sardina, atún, lo que es útiles de aseo como es pasta de dientes, papel higiénico, todo lo que se necesita dentro de un hogar para poder alimentarse y poder subsistir en estos tiempos difíciles. La Fundación Cristo de la Calle fue parte de estas donaciones. Agradeciendo esa bondad infinita que nos están brindando a la Fundación, no a nosotros como personal, sino a los niños, niñas y adolescentes que atendemos. De igual manera la ayuda humanitaria llegó a siervo sufriente que acoge a personas sumidas en la indigencia o abandonadas con enfermedades complicadas en Atuntaki. Agradecemos muchísimo a la cooperativa de Atuntaki que sea solidarizado con nosotros los siervos sufrientes. Esto nos puede ayudar mucho y sobre todo ese gesto de solidaridad, que es lo más grandioso, donde nosotros nos sentimos de verdad fortalecidos, porque ustedes están animando a este caminar. Así los de ancianos de Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Quito y personas en calamidad también estuvieron entre los beneficiarios. Les agradezco un mundo a ustedes, que Dios les ha dado ese corazón, a todos los de la cooperativa Atuntaki, que Dios les pague, que Dios los bendiga. A través de estas acciones se destina la ayuda a las personas que más necesitan en estos momentos de emergencia, se argumentó. Es importante ser solidarios con las personas que más lo necesitan y así lo estamos haciendo de corazón. Queremos aportar a este grupo de personas vulnerables. Se espera que este tipo de ayuda humanitaria se replique por parte de otras entidades. Creo que el objetivo en estos momentos de pandemia, de conmoción mundial que estamos viviendo, es aportar con un pequeño granito de arena a las personas más necesitadas, más afectadas. Y creo que es lo que debe motivarnos a nosotros, a las personas como seres humanos en estos días, ¿no? Apoyar, ayudar. Con imágenes de Edín Mafla, reportó Hugo Bonilla, en TVN Canal. Mente solidaria, luz para el mundo.